Hace muchos años había aquí una cancha de frontón donde yo mismo pude jugar. ¿Pero qué sucedió? Que llegó un temblor, un terremoto, y hizo que las paredes no se cayeran, pero quedaran inseguras, de tal manera que tuvieron que venir a tirarlas. En la cátedra de Moisés se sentarán muchas personas, pero pasarán. Lo que no pasa es la ley de Dios. ¿Cuántas veces nuestras seguridades están puestas en estructuras humanas, incluso en seres humanos que pasan? Porque todo pasa, lo único que no es Dios, su amor y su ley llena de amor. ¿Dónde está puesta tu confianza? Que no estén estructuras porque algún día puede venir un terremoto y las tumba. Que no esté puesta en nadie más, más que en Dios. Y entonces, venga lo que venga, se mantendrá sólido porque Dios no pasa. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!